con Máximo Reynoso en el Cruz Azul, Carlos Almosillo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Gol Perú. Y el motivo de esta conversación es básicamente porque se encuentran dos camisetas que usted ha sabido defender y con las cuales ha sabido salir campeón el fin de semana que viene. Los dos equipos que se han escapado, que hacía mucho tiempo que yo no veía esto, que se han escapado en el torneo, los dos equipos que mejor andan. Si América no hubiera perdido los puntos en la mesa, estaría hoy con 11 partidos, 11 o 10, ya no recuerdo ahorita, sin perder por los 12 que tiene Cruz Azul. Son dos equipos que están muy balanceados en la parte de números, en goles y defensivamente. Aquí en Perú ha sabido salir campeón justamente con ese gran atributo, plantar muy buenas defensas. En la U lo hizo el 2009, en Melgar lo hizo el 2015. Sus defensas siempre fueron las menos batidas. Y tal vez uno decía, ¿cómo pueda implantar eso en un fútbol que es superior al nuestro, a nivel de liga, y hacer una defensa mucho más sólida en un equipo que urge de campeonatos? Porque desde que ustedes estaban en la cancha, Cruz Azul no es campeón. 23 años, sí, claro. Pero mira, fíjate lo curioso que te voy a decir. Nosotros, yo llegué a Cruz Azul, yo jugué 5 años y medio en Cruz Azul. Nosotros veníamos persiguiendo ser campeones, teníamos también muchos años sin ser campeón. Cuando quedamos campeones, pasaron 17 años para que Cruz Azul fuera campeón. Pero yo siempre cuestionaba mucho a una gente que se dice permotor. Porque siempre traía jugadores de media cancha para adelante. Y la verdad es que no necesitábamos jugadores de media cancha para adelante. El equipo generaba muchos problemas de gol, metía muchos goles, terminábamos en primer lugar de goleo como equipo. Lo que necesitábamos era ajustar en la parte de atrás. Hasta que llegó Juan Reynoso. Fíjate lo curioso. Llegó Juan Reynoso, se estableció defensivamente muy bien, separó muy bien el equipo, ordenó muy bien, jugaba de repente con Sixtos o jugaba con Humberto Valdés, pero con un liderazgo muy importante. Juan Reynoso es un hombre callado, pero es un hombre muy directo. Entonces, llega Cruz Azul y le da solidez en la parte de atrás, la que hoy le da Cruz Azul como técnico. Una solidez, pero también lo hace jugar al frente, porque de media cancha para adelante tiene un equipazo. Y lo hace funcionar. Y tiene mucho que ver con esa cercanía. Yo por lo que he visto es que es un hombre muy preparado. Colegas mexicanos dicen que, pese a la gran campaña que está haciendo y a haber igualado el récord del Mecaxa y de León, con 12 partidos consecutivos venciendo y ganando, que esto no va a servir de nada si en la liguilla queda eliminado en el primer partido o en el primer emparejamiento. ¿Qué tan complicado puede ser esa presión que va a tener, evidentemente, Cruz Azul a no fallar en los partidos decisivos? Sí, de nada sirve si Cruz Azul no es campeón. Cruz Azul tiene la exigencia de ser campeón. Olvídate que anteriormente era la exigencia de calificar y luego de participar y competir. Y ahora ya la exigencia es solamente de ser... Cruz Azul no le va a bastar nada si no es campeón. Pero mira, yo estoy de acuerdo en estos que dicen que, para mí, siempre lo he dicho, el torneo de liga es una risa. Un torneo que pierdes dos partidos, te vas casi al fondo de la tabla, ganas dos o tres partidos y te metes en los primeros lugares. Entonces, te da esa oportunidad de poder jugar un poco. Pero yo creo que aquí, y lo decía hace unas semanas atrás, el trabajo de Juan Reynoso es cuando el equipo califica con muchas fechas antes de que acabe el torneo, ahí se tiene que ver la mano de Juan Reynoso. Porque normalmente los equipos caen. Y para Cruz sería muy, muy doloroso y muy fuerte caer en esta etapa. Y Juan lo ha mantenido. Pese a que el equipo no ha jugado del todo bien, Juan ha sabido mantener y ha sacado resultados. La liguilla es completamente otro torneo. Aparecen equipos que no das crédito, no das un centavo por él porque dices, no, bueno, se te calificó en octavo lugar o calificó en el repechaje. Y de repente, pum, campeones. Y los que terminan en primer y segundo lugar, normalmente, normalmente, siempre son eliminados. Pero yo tengo mucha fe en este Juan, en Juan, porque lo que he visto que ha conseguido, ha conseguido que el equipo juegue bien, que tenga solidez, pero lo más importante, ha conseguido recuperarlos mentalmente. El hecho de conocer al club, de haber sido jugador del club, de haber sido capitán en el club, de haber sido campeón, ¿es una ventaja para él, digamos, poder ser y lograr el gran objetivo? Es una gran ventaja. Conocer la institución, conocer cómo trabajaba en la institución. Encima con todo lo que me ha descrito, con todo lo que me ha descrito. Y ¿sabes qué? Lo más importante es que recibió una institución que, aunque venía con Ciboldi, hizo un buen trabajo, es una institución que necesitaba, necesita de resultados. No en la liga, sino en el campeonato, ser campeón. Y yo tengo ese feeling de centro delantero, ojalá que no me equivoque, de que este es el torneo importante y va a ser con Juan Reynoso. Acá en Perú, actualmente, no sé si le gusta hablar del tema, dirige Universitario de Deportes Ángel David Comís, que tuvo, digamos, que tuvo una jugada un poco desleal en ese momento y en cualquier momento del fútbol, en la definición del título del 97. Casualmente, el último título que nos sigue. ¿Qué nos puede comentar tantos años después de eso? Yo no tengo nada con comisión, ni tengo molestia, ni... No, no, no. Tengo agradecimiento. No dio la oportunidad de ser campeones. Él abrió la puerta. Él abrió la puerta. Con una partada artera, sí, pero nos dio la oportunidad de ser campeones y me dio la oportunidad de definir un campeonato al equipo donde yo le voy desde chavo. ¿Sabes qué? Sí me molestó de él, porque esto sí ya es de una persona que no está cuerda. Y cuando fue el técnico del Querétaro, le preguntaron sobre esta jugada. Y dijo, y si volvieras a jugar, la volvería a hacer. Eso ya me pareció de una gente que no piensa que está loquito. Y la verdad es que en la vida uno puede cometer errores, uno se puede equivocar, pero también hay que saber reconocer cuando uno se equivoca. Yo no le estoy pidiendo a nadie, ni le pido a él, ni lo quiero. Oye, una disculpa, no, pero... Ya pasó, hace dos años también. Claro, pero nosotros somos gente que nos vean los jóvenes. Tú no puedes decir, si me vuelvo a pasar, lo vuelvo a hacer. ¿Qué le estás diciendo a los jóvenes? O sea, se nos olvida de la importancia que luego jugamos nosotros en la juventud.